No, no tengo ninguna constancia de ello. De hecho, vi absurdo esa comparación que hizo Sánchez ayer en el Parlamento Europeo porque no tiene sentido. Yo creo que a la izquierda a día de hoy le están faltando muchos argumentos, por lo cual o se lo inventa o coge de épocas pasadas alguna anécdota y la vuelve a posicionar en la política actual, pero sobre todo creo que es para generar polémica, porque en realidad todo lo que está diciendo y lo estamos viendo es mentira, no está nada demostrado que nosotros por iniciativa de algún, por ejemplo, que estamos gobernando en coalición en el PP, en alguna comunidad autónoma, hemos hecho algo en ese sentido.